naruto y lo puse en modo difícil y cuando ya a no espete super hard y cuando ya esté cuando ya esté jugando muy mejor voy a jugar en línea creo que van a partir el hocico pero voy a usar a minato 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 claro claro y lo que vamos a hacer aquí es picar triángulo 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 no sé quién sea espero que esté difícil va a estar muy difícil vamos a ver cómo me va o si minato senso vamos loco muy hombre perro o muy hombre cito ahora no ah maldita sea no lo pude agarrar uy 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 estoy yendo bien loco ah lo hubiera agarrado maldita sea no maldita sea esto no es bueno distrae la kakashi apártale su madre yes 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 miren esto chicos miren esto oh eso sí que sí que es eso sí que se dolió uy 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 ah 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 oh winner 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 Oh, ¿hay dos rounds? Ok, no hay pedo Vete, nena Ah, maldito desgraciado ¿Qué? Sí, turn Ah, maldito desgraciado No, me agarraron Toda la vida que me bajo Pero yo también lo tengo Ya, ganamos Bravo Y así se ganan los juegos Así se ganan No, no, no Dismiss Vamos, 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 vamos Ok, vamos a jugar con más personas Claro que no quiero salvar el video Ahora vamos a hacer los mismos Ok, les voy a enseñar a quien siempre usaba No, voy a ir, miren esto, miren esto, miren esto No, no voy a ir a la calle No, no voy a ir a la calle Chisui ¿Dónde está Chisui? Chisui Chisui No lo puedo mirar, ¿dónde está? Chisui Bato, no puedo hallar Chisui Creo que no lo tengo desbloqueado Acá está, maldita sea Sí, nada más el... Oh, una persona está mirando mi video Qué chido, qué chido, qué chido De seguro es Edwin Edwin siempre comenta mis videos ¿Sabía? Voy a hacer tres más y voy a dejar en línea Y si me matan en línea Paro el video ¿Por qué? No ¿Por qué no? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Vamos a ver si me ganas! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren sus ojos! ¡Miren sus ojos! ¡Uy! 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 ¿Es lo que tienes, Susia? Tengo más para ti. ¡Cállese! ¿Cómo que no lo agarro? ¡Ayúdenme! 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 ¡Ahúdenme! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Quería cargar todo mi chakra! Si no, no me hubiera matado. ¿Pero ya qué? No voy a dejar que me toques otra vez. No voy a dejar que me toques otra vez. 政arskam셨culos Egyptian. ¡I tenga que hablar! ¡Ahúdenme! ¡Pu-y! ¡Vase! ¡Ya! ¡Me doy! ¡Sis ol git! ¡Ok! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Pu-be cof! ¡Pu-be cof! ¡Fa! Te agarré perro Te agarré este genjutsu Parece que tu estupidez fue en la falsa dirección Vamos a ver Do you want safe? Claro que quiero guardar esto Gracias Ahora vamonos a opciones Inglés, japonés Y listo Y todo ya debe de estar Ahora vamonos a linea Vamos a ver que Yo piense que van a partir el hocico Es que en linea ya lo he intentado Y uff Me hacen Me hacen Uff Me parto en todo mi hocico Bingo Book up the tail One moment please Vamos a ver Miren lo que voy a hacer Ok Online battles Ranked match Played match Claro, no me importa Quick search Van a partir mi madre No, maldita sea No hay nadie Ok. No me importa Ok. Vamos a ver Player match ¡Search! ¡Search! ¡Quick search! ¡One moment, please! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yeah. Yeah. Let's go. Yo, 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 yo. Bueno. I'm sorry. Me so sorry. No. The fuck are you doing? Oh, please don't. Oh, fucking kidding me. No. 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 Oh, well. Good game. Good game, my friend. I got my ass beat. Uh, rematch. Challenge. Rematch. Okay. Eh. Yeah. Yeah. Hey. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh shit, this is not good. No, please don't. No, what the fuck? Uh-oh, this is not good. So fucking beautiful. Hell yeah, badass. Oh, great fucking job, Lennon. This is bullshit, I guess. Oh well. Good fucking game. Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Cómo? O sea. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? Gracias por ver el video. 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 Oh, well, good game. I don't wanna get my ass beat again. At this time, not this time. Oh, fucking D? Oh, great job. Me violaron al extremo. No, que voy a hacer. Me partieron mi madre, wey. Pero literalmente. A ver, una pelea y ya, 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 ya. Ah, yeah. How's this shit? ¡Click search! ¡Man, WTF?! ¡Man, match. ¡Quick search! Ohhhh Me voy a hacer algo muy bien Real good Real good ¡Suscríbete al canal! La Lala. La Lala. La Lala. La La Lala. Where the fuck are you Shisui? Where the fuck are you? Where are you? Okay, I gotta do this fast. Oh, well. Let me use this guy and this guy. Fuck it. I'm gonna get my ass so fucked. Uh-oh, this is not good. Mm-mm. They're gonna do the same fucking trick. Oh, the fucking Akatsuki's gonna beat the shit out of me again. Oh, well, let's get ready. Why do I keep getting my ass beat real good? Uh-oh. It's not good. Fucking kidding me, dude. Fucking kidding me. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, this used to fucking the- Oh, oh oh, me partieron mi Mad Ray y soy muy apenas nivel 1 y ese bato era nivel 38 y me partieron. Esto es. Esto no, no, esto no puede ser, bato, esto no puede ser. Voy a crear mi propia Van a partir mi madre La van a partir bien rico Soy nivel 1 Miren nivel 1 Esto no se siente bien Oh mira Oh well Hi how are you Hola Hola como estas Oh hi what's up bro How are you Yeah it's my first time Okay I always use Minato Minato and Kakashi So you want to destroy that You want to destroy my car Yeah I wish I could send you a friend request Mmm Let's go! I mean... Becoming late Becoming late Becoming late No power Yeah, I'm watching the Boruto I read Yeah, I already finished Naruto Shippuden The anime is awesome It's really good It's really good Yeah, it's really good ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, crap! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Kill him! ¡No! ¡No! ¡Oops! ¡No! 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 Mi primera vez He ganado Él dijo Voy a ir fácil contigo Pero no amigo Voy a ir 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 Minato No 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 Gracias por ver el video. 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 Fuck. Gracias por ver el video. Gracias. I'm just gonna get my ass beat real fucking good. Hmm. 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 oh good grace no good grace fucking kidding me oh oh please oh stop please haha oh 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 hey i'm level one bro what the fuck are you talking about i'm i'm a oops i'm getting fucking red i'm getting fucking red fuck off bye bye fucking asshole oh shit fuck fuck minor to go no 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 minor comenta si te gustó como me portieron las a ver ya me voy a concentrar no voy a dejar que estos pobre tonos pobre tones me ganen pero quien se creen los voy a enseñar a minor te voy a enseñar también a ti pobre ton como jugar Te voy a enseñar a quien gana aquí Estos weyes no son nada para mi minor I'm getting No, I don't think so Hello, there's no one here Oh, oh god, oh, oh, ah, fuck, I should have used Shishui and Arashi, fuck Good shoes, my friend, and they have good combos Hello I don't think so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 yeah. Yeah. Skirt, skirt. No, 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 no. I'm so sorry. Oh, shit. GOT YOUR ASS, YEAH! OOH. Okay. Oh, shit, I almost got your ass! Your friend fuckin' help you. Good one, good one. I need my chakra back. Oh, it's a combo! DAAAAAAAHHHHH, WITH THE COMBOOOOO! AHHHHH, WITH THE FUCKING COMBO! COMBO BREAKER, YEAH! Minor, dices que me iban a partir el ano. Mira, bato, mira, cuando juegas aquí, y cuando te matan una vez, te quedas con tu misma vida que te quedas en el primer round, y a mí me dejó en rojo, bato, y él la tenía en verde, y PAU! 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 Le gané! Ahora, ¿quién me va a partir el ano, eh? ¿Quién es? Eh, 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 eh? Comenta, ah, ya se fue, Minor, maldita sea, ya hablando solo, oh, well, oh, well, oh, well, voy a seguir jugando. Ya, 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 ya . Sí, vato. Estoy jugando en línea. Nos vale cola tuya. Y me están partiendo los híko a nivel dios, vato, no. . NO! ¿Vas a agarrar mi melee? No quiero presumirte, Michelle Ven, ven, ven Hello Hello Que te alejes Que te alejes, te dije Aquí viene la garta, la garta, aquí está Edwin Eh, espérate ¿Qué? Minor me dijo pobre Pues si lo eres, puñetas Porque vas para allá Mira, esta parte está bien Oh, ok, ok, ok Con hoja maruchan Sarutobi Minatona mi café Ya la tenías puesta, ¿no? Carajo Ya la tenías puesta, ¿no? Se le fue la conexión a mi oponente Qué pobre Qué pobre No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Nanji! ¡Yuga, nooo! ¡Nooo! ¡Let's go, let's go! ¡I need my chakra back! ¡Thank you! ¡Let's go! oh i'm laggy no i'm super laggy no wait what the fuck fucking connection dude always getting on my way i'm gonna stop this video bye bye